Vi esta idea en internet y me encantó. Hagamos juntos esta tarjeta de crayones para el Día del Maestro con lo que tenemos en casa. Cortamos un círculo en uno de los lados. Yo lo marqué con un vaso y lo corté con un cúter, pero si tenés la perforadora circular, genial. Después agarramos un rectángulo y marcamos ese círculo. Lo cortamos y perfilamos los bordecitos. Esto va a simular la cajita que contienen los crayones. Agarramos otro rectángulo de 25 por 10 centímetros y le hacemos un doble de 1 centímetro por el lado más corto. Para hacer los crayones usé hojas blancas acuarelables porque me gustaba más el grosor y las pinté con marcador. Arriba les pegué una cartulina de color y le agregue un poquito de detalles como estas líneas para que se vean un poquito más reales. Vamos a pegar la partecita que hablamos del rectángulo abajo del círculo y marcamos en esa cartulina el círculo para que nos sirva de guía. Acomodamos los crayoncitos primero y después nos pegamos uno al ladito del otro, que queden bien parejitos. Yo usé pegamento en barra, pero puedes usar tu esticola o cinta o lo que tenés en casa. Cerramos la tarjeta y cortamos el excedente. Marcamos los extremos de lo que sería nuestra cajita y pegamos dos rectángulos chiquitos de cartulina a esa altura. Esto funcionaría como de guía para que no se nos descargue la parte de esa que se mueve. Esta parte en realidad en el video estaba con cinta bifas de la que es más colchadita. Pero como yo no tenía, agarré un pedazo de cartulina y lo doblé en forma de C. Pegué con un borde el sobrecito y el otro borde va a ir del lado de la cajita. Cortamos el excedente. Y hacemos lo mismo con los crayoncitos. Primero los acomodamos y cuando estamos seguros los pegamos uno al ladito del otro. Y acá viene la parte que hacemos volar la imaginación de cada uno. Le podemos escribir lo que queramos, hacer detallitos como luces y sombras, pegarle decoraciones, brillitos, stickers, lo que tengamos en casa. Para hacer esta tarjeta usé cartulinas, guíasas y fantasías, mute, regla y cortantes de formas de corazones y tijeras con formitas. También marcadores de muchos colores. Esta parte es opcional. A mí me gusta que queden unas tarjetas con formita redondeada en las puntas. Pero si querés, lo podés dejar recto y queda también muy lindo. Así te daría nuestra tarjeta para el día del maestro. Contanos si te gustó y si te gustaría hacerla también.